Y me encuentro acompañada de la licenciada Anadilia del Carmen. Anadilia del Carmen es abogada y representa los intereses de la niña en ese caso. Anadilia, gracias por estar conmigo. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Un inmenso placer estar por aquí contigo y gracias por tomar parte de este asunto que ya más que jurídico se ha convertido en humano. Anadilia, cuéntame qué fue lo que pasó. Tenemos una sentencia que obviamente como medida de cohesión resulta insólita cuando uno lo ve. Me gustaría comprender el contexto de estos hechos y los argumentos de la jueza, quién es ella, qué pasó en el juicio. Te voy a dejar que hagas tú el relato de este caso. Sí. Bueno, como te reitero Judith, nosotros somos representantes jurídicos de la víctima, querellante y actor civil. La señora Nilza Cesarina, quien es la madre de la menor agraviada, que como tú sabes, por asuntos de la ley 136.03, debemos reservar su nombre. Sus iniciales son I, D, S, E, F. Esa joven, el señor, por decirle de una manera, vamos a ser respetuoso, ¿verdad que sí? Rison Antonio Castillo Polis, en fecha 27 del mes de abril, siendo alrededor de las 11 de la mañana, bajo engaño, la sacó de su casa. El engaño consiste en que la menor está en estado de gravidez, esperando un hijo, fruto de una violación de este mismo en el mes de diciembre. Que a raíz de esa violación que sufrió la niña, cuando su madre se enteró de lo que le había sucedido, se le adelantó un parto. Es decir, que en el mes de diciembre la madre sufrió unos ataques y la presión le estaba por disparar. Y los médicos de un centro médico de la Romana lograron salvar tanto la vida suya como de la criatura. Pero por supuesto, invirtiendo hartas sumas de dinero, amén, del desasosiego que se vivió. Y la señora, adjunto de la criatura, que tuvo unos 20, 25 días incubadora. Todo por culpa del señor Rison Antonio Castillo, quien, desde el primer momento, cuando en fecha 27 de abril, fue sorprendido en fragante delito por la Policía Nacional, le dio a la policía el nombre de Daniel Aneudi Rison. Ese único hecho, ante la justicia procesal penal dominicana, constituye un peligro de fuga. El farsear con las informaciones que debe darle a las autoridades. Este, el miércoles, que contamos a 13, no salió. Cuando están haciendo, vamos a decirlo, el pasado de lista de las personas que van a conocer medida de coerción o que lo está refiriendo alguna autoridad, él nunca se presentó. Nosotros tuvimos que hacer maravales y poder descubrir que él había dado un nombre, sin embargo, el nombre que se conoce es otro. Esa persona, ya después de haber violado, en una primera ocasión dejarla grávida, no secuestró, pero sí raptó. Se llevó a la menor a un lugar recóndito, con premeditación y alegocía, y por declaraciones suyas, Edith, que si bien es cierto que las declaraciones del imputado no constituyen una prueba en contra sí, pero no dejan de ser un punto de partida para el investigador. Entonces, este mismo dijo ante plenario, y a escucha de la juez que juzgó o conoció la medida de coerción, que él, en compañía de otra persona, había atado a la niña. Y también lo declaró ante la tensa. Y lo único que se necesita, en el caso del conocimiento de una medida de coerción, es la realidad del hecho que tú hayas estado en el lugar, y que la sindicación o vinculación que se te está dando con el hecho sea cierto. Y el mismo imputado aceptó, es decir, él hizo su declaración. Dijo que era que la niña estaba muy, como puedo decir, áspera, una menor, grávida, a 14 años, una niña que no tiene ni siquiera 95 años, que él y otro compañero tuvieron que atarla. Pero la ataron, le taparon la boca, le tiraron unas fundas de basura encima, y él le dice a la niña, vengo ahora, voy a buscar gasolina y fósforo para incendiarte. Él se fue. Cuando tuvo tiempo la niña de hacer lo que pudo, para sortarse la atadura que tenía en los pies, el señor la ayudó. Pero luego de eso, ella se mueve así como hace, incomodando opininos, porque era un lugar bastante alejado de donde hay presencia humana en el polideportivo de la Romana. Ojalá y la prensa cuando tenga tiempo pueda venir a ver en la distancia lo alejado y lo solitario del lugar, porque es una piscina olímpica ya abandonada, porque en la Romana no se está practicando el deporte. en un detrás de unos tanques de bomba de agua, una premeditación y una negocia insoportable para cualquier tipo de delito, pero habiéndole por medio una menor en estado de gravidez y quien se consideraba, según ella, tener una relación o una persona que le hizo un daño, pero se le dio una oportunidad. Entonces, por la confianza que había entre ellos, porque ella aceptó moverse a ese lugar y él hacerle esto. Entonces, luego cuando llaman a la madre de la niña, ella por tener esa otra menor que te digo que alumbró en el mes de diciembre, de hecho prematura, no pudo salir con la inmediatez necesaria. Entonces, ahí en ese momento, ella va y el señor, desesperado y con miedo, porque tiene una menor de edad, nerviosa, pegando grito, llama a la policía y la policía se la deja, como dirían ellos, como de señuelo, dejan a la niña en un lugarcito y él regresa al lugar. Y nosotros no tenemos... Sí, él regresa al lugar, vino a consumar su hecho. Es decir, que el asesino... ¿Y qué pasó? Cuando él regresó, ¿qué pasó? Repíteme la pregunta y disculpa. Cuando él regresa, ¿qué pasó? La policía ya estaba ahí en el lugar y sencillamente él tenía una funda en la mano, la arrojó a un monte, la policía lo detuvo. Hay fotografía de donde está, donde él fue detenido en fragante delito, porque tú sabes cómo está nuestra sociedad, que las personas hacen foto a todos. Entonces, ahí fue detenido y fue conducido ante los despachos de la magistrada fiscal general y esta entonces procedió a apoderar la unidad de violencia de género de derecho. Fíjate, Judith, no sé si es permitido porque no lo discutimos, pero ahí está la menor siendo desatada por un miembro de la Policía Nacional. Y sabe lo que está ahí. Ok. Y esas son fotos tomadas por ello, ¿entiendes? No quiero mostrarte más fotografías porque en realidad no la hemos editado y tú sabes que la cara de la menor no debe aparecer ante la prensa. Lo que sí yo vi fue la imagen de él. Él estaba ahí con la policía. La policía lo detuvo, por supuesto, con la mochila que él tiene enganchada, que la madre de la niña tiene esas fotos, porque hay algunas que yo no las tengo aquí porque ya quedó con ella para dar información a la prensa. Él le encontró un resto del test que lo usó para taparle la boca y también el resto de las tiras blancas de alambre eléctrico que él usó para atarla. Y sin embargo, la magistrada... Ahora quisiera hablar sobre eso. Hábleme del caso de la jueza. ¿Quién es esta jueza? ¿Su nombre? ¿Y la jueza decidió? Francesca Silvestre, el jueves, el miércoles, le dio una medida de coerción, abogado con experiencia, es una medida de coerción que no se aparta mucho de la murta que le están poniendo a la persona que violan el toque de queda. En ese mismo día se conocieron otras medidas de coerción y personas que se agarraron celulares, que alaron carteritas y cosas así, le pusieron una garantía económica de 5 mil pesos en efectivo y la juez le premió, porque no fue otra cosa que hizo, imponiéndole una garantía económica de 8 mil pesos en efectivo. Es decir, que con esto la madre y la niña están en un peligro que también se le manifestó a la juez y por eso precisamente la señora ni siquiera está en su casa general, desde siempre, en su residencia habitual, porque el imputado le había mandado amenazar y todos esos audios y estas situaciones no son un indicio de prueba per se, pero son un punto de partida para ver la gravedad de un hecho. Además de eso, el imputado, que fue una de las razones también por la cual le dieron la oportunidad, presentó dos presupuestos, porque los presupuestos son los arraigos que va a demostrar el imputado para destruir el peligro de fuga, la presunción del peligro de fuga. Sin embargo, dos de su documento, además de que nunca presentó cédula de identidad electoral, porque él es extranjero, él tiene apellido Polis, porque él vivía en el extranjero, su madre lo mató para acá estar un tiempo, sabrá que asunto de residencia o de ciudadanía se le está preparando, y presentó dos cursos teóricos hechos en San Martín, es decir, el peligro de fuga de que el imputado tiene facilidad para sustraerse al proceso, porque tiene de dónde irse del país, es tan latente, y de esa manera la magistrada no permitió que nosotros refutáramos esos presupuestos porque conoce la debilidad de ello, ni tampoco escuchó la declaración de la madre de la niña, violando así de manera sustancial lo que es el debido proceso. ¿Qué argumento da esta jueza y si tiene antecedentes, digamos, en decisiones de esta naturaleza, la magistrada? ¿La magistrada me dijo el nombre, perdón? ¿La jueza, usted me dijo el nombre? El nombre de la jueza es Francesca Silvestre. No sé si es o no. Francesca Silvestre es la que está ahora mismo en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana. ¿Ella es una jueza designada o es jueza interina? Eso que acabo de decir, no sé si es una sustituta, pero es la persona que está conociendo las medidas de coerción por el momento en la Oficina de Atención Permanente. ¿Ese sujeto ya está libre? Bueno, según, tengo que ser sincera, porque yo no lo recibo en La Romana, según información de la madre, él ya estuvo por el área que ella vive, supuestamente, tengo que decir supuestamente, porque son cosas que la madre me ha informado, ella debe hacerme saber de cada cosa que sucede, pero yo no puedo como abogado decirte que sí que él estuvo, porque yo no lo tengo con certeza. Pero sí estuvo ya en el área que no son nada cercana a la residencia propia de él, y está mofando de que le habíamos ofrecido dos millones de pesos, ella no lo aceptó, y sin embargo, con ocho mil pesos ya él está en la calle. Terrible. Es impresionante. ¿Usted va a apelar? ¿Usted va a apelar? Eso es así. ¿Piienza a apelar? Por supuesto que sí. En el día de hoy, mandé a la señora madre, porque vuelvo y te reitero, yo hago mi inteligencia procesal, pero tú sabes, los gastos son un poco fuertes, y ella reside un poco cercano al tribunal, entonces yo le mandé a buscar, pero solamente los miércoles las oficinas de atención permanente del Instituto Judicial de La Romana están abriendo, porque tú sabes que estamos en un periodo de emergencia, y solamente esa es la oficina del Palacio de Justicia que está operando por el momento. Y por supuesto que vamos a operar. Basado en derecho, sin sentimentalismo, la juez vilmente violó el sagrado derecho de la señora a declarar y hacer su solicitud y pedir al plenario qué es lo que ella anda buscando, cuál es la protección que ella quiere de la justicia. Y sobre todo, jamás pudo guardarme a mí el derecho de reputar los presupuestos que presentaron que de hecho son débiles. El Ministerio Público, ¿cuál ha sido su posición? ¿Qué posición ha tenido? El Ministerio Público no sé cuál es la posición que tiene, pero el Ministerio Público hizo su trabajo con la mayor certeza posible. ¿No estuvo en la audiencia de la medida de coerción? No, pero por supuesto el Ministerio Público es que solicita la medida de coerción. La medida de coerción es la solicitud del Ministerio Público. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, a mí de eso presentó uno y cada uno de los presupuestos que le facilitamos y la narración de los hechos estuvieron sumamente idóneas y fiel a lo que nosotros le habíamos depositado a ellos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a seguir dando seguimiento a este triste caso. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a ti y a todos los medios de prensa que se han hecho eco de esta situación. Esto es una forma de que nosotros no estamos inconformes por orgullo jurídico, sino porque ciertamente a la persona que tenga el menor conocimiento de lo que es el conocimiento de una medida de coerción con relación a un hecho punible, está viendo que ha sido una arbitrariedad y que la juez, con la razón que sea, la cual se le va a depositar su querella formar en contra de ella. O sea, no solamente hablar por los medios de prensa, sino que vamos a recurrir la resolución, pero por demás a ella se le va a depositar formalmente ante el Consejo del Poder Judicial una querella por desacato y por incumplimiento y una muestra fehaciente. Por demás, Judith, yo sé que ya se raste la entrevista, es bueno señalar que en virtud del artículo 408 del Código Procesal Penal, toda parte que esté inconforme con una decisión del juez en materia penal y vos puedes hacer un recurso de oposición y cuando nosotros le hicimos constar que iba a hacer el recurso de oposición, ella puso una cara siendo honesta y clara, porque no sé qué otra palabra usar, de asco, como que, ¿qué más quiere? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tiempo pierden? Esa es una forma de tener interés particular en el proceso. Muchas gracias. Seguiremos pendientes de este caso. Muy amable. Muchísimas gracias.